No, no es verdad. Es algo que vas aprendiendo poco a poco y para nada es un requisito indispensable. Sí que al final tienes que saber un poquito porque a ver, es real, pero no tienes que empezar sabiendo dibujar. En mi caso yo empecé la carrera sin saber dibujar absolutamente nada y fue un poco a poco. Bueno, la creatividad se trabaja, ¿no? No es que tengas que ser creativa ya desde un buen principio. No. En la carga te enseñan a cómo trabajar esta creatividad y cómo discernir en qué inputs que coges y cuáles sí, cuáles no. Y así vas creando tu universo creativo. Es algo que cada día es un trabajo constante. No es que lo que diseñes no le guste a nadie o le guste a todo el mundo. Le gustará a unos cuantos. Entonces tienes que ser muy consciente también a quién vas. Obviamente no le vas a gustar a todo el mundo. Obviamente no te va a rechazar todo el mundo. Tienes que buscar tu público y apostar por él. Y mantener una idea, una coherencia, una línea. Bueno, supongo que cuando empiezas siempre te da como este miedo, como al tratarse de una carrera artística y hay como estos tópicos de que las carreras artísticas no tienen salidas. Pues sí que te lo planteas. Pero bueno, cuando estás dentro ya es como distinto, ¿no? En realidad el modo de la moda es tan amplio. Hay trabajo para tanta gente que cada uno encuentra su hueco. Es tan mentira. Es trabajar duro cada día en muchos ámbitos distintos. Sí que puedes salir de fiesta un día, pero sí que tienes que trabajar y ser constante cada día porque si no, no sale de adelante. Además, la carrera de diseño de moda en realidad es una carrera que es multidisciplinar porque no solo estás diseñando. Tienes que aprender a llevarlo a una empresa. Tienes que aprender la parte de comunicación y de marketing, patronaje, confección, dibujo. Entonces son tantas cosas las que tienes que controlar que te dejan como poco espacio para mucha diversión. Pero vida social, poca. Pero ya está bien, ¿no? Es donde uno se pone las metas. Bueno, es que ser diferente está bien. Significa que tienes un punto de vista propio y que tienes personalidad, que tienes como unas ideas y unas ideologías muy claras y que estás seguro de ti mismo. Pero para mí no ha sido nunca un problema ser distinta o llegas aquí y ves que hay más gente que también le gustan las mismas cosas. Claro, cuando uno no ha entrado dentro del mundo de la moda, te quedas solo con grandes marcas, grandes casas. Sin embargo, la cantidad de diseñadores y creadores que hay en Barcelona es alucinante y con propuestas muy interesantes. Y la escuela también te enseña cómo entrar a este mundo, a desenvolverte en el mundo del diseño, del diseñador joven y también de marcas que no sabías ni que existían y que son igual de potentes que marcas top o fast fashion. A saber buscar, a encontrar diseñadores que son más afines a ti. Os animamos a estudiar algo que realmente os apasiona. Convierte tu joven, tus estudios y tu trabajo. Serás más feliz o muy feliz.